La capa informa a la ciudadanía en general. Las fallas eléctricas, bajos voltajes o apagones pueden afectar la operación del sistema de agua potable en las ciudades y comunidades, reduciendo la presión en el servicio. Recuerda la importancia de almacenar agua potable en cisternas y tinacos y usarla de manera responsable para solventar cualquier incidencia por falta de electricidad. El bombeo de agua potable se normaliza de forma paulatina una vez que la energía eléctrica se restablece. Gracias por tu comprensión y colaboración. Unidos para transformar.